en la pista señores el lote número 73 73 73 señores son seis novillas de vientre que empezaron 1680 kilos promediaron a 280 esas novillas llegaron de bolívar bolívar en la procedencia la base son 4200 42 es la base por estas novillas de vientre del lote número 73 fueron pesadas a las 8 y 53 de la mañana 8 y 53 la hora del pesaje de este lote son seis señores seis novillas